Hola, bienvenido a Inglés en VL. En este vídeo vamos a hablar de los nombres comunes y los nombres propios. Un nombre designa una persona, un sitio, una cosa o una idea. Por ejemplo, un profesor es una persona, una ciudad es un sitio, un cuadro es una cosa y la verdad es una idea. Estos ejemplos se denominan nombres comunes porque no se refieren a una persona, un sitio o una cosa concreta. Nombres propios nombran a una persona, un sitio o una cosa concreta y siempre comienzan con una letra mayúscula. Por ejemplo, Jean es un profesor concreto, París es una ciudad concreta y la Mona Lisa es un cuadro concreto. Los nombres que expresan ideas siempre son comunes. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, quizás te gustaría aprender más sobre verbos o sujetos. Aún mejor, aprende con una película, haciendo clic aquí.